una moto bien extrema, bastante personalizada, miren que freno de disco trasero el detalle de la tapa es en madera esta moto fue participante de la feria de las dos ruedas del año 2017 etapa personalizada espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle like y separe si y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, espero que les haya gustado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.